¿Cómo estás? Estamos acá en la Muela del Diablo en La Paz, Bolivia, que es esta proliferación rocosa que ves acá. De este lado tenemos una vista preciosa. Allá abajo hay un pueblo. Cuando veníamos exactamente había como un águila aquí súper linda. Y de este lado tenés la otra parte, que es por donde venimos, que está allá La Paz y todo eso. Así que eso, ahorita vamos a tratar de escalarlo por este lado y tengo un videíto de arriba, ¿oíste? Te amo, un beso.